¡Suscríbete! No vi el penal Me quedé con la jugada de Moisés Muñoz Y el árbitro, el árbitro estaba cerca Pierre Ginac de derecha ¡Gol! Ahí está Benedetto, Benedetto amaga Se tardó Benedetto Va para Osvaldo, Osvaldo tiene a Zapuesa El empate, el empate ¡Zapuesa, palo! ¡Palo, palo, palo! Se tardó una eternidad de la América Y bueno pues ya Ya se fue Zambuesa del partido Llegó la segunda tarjeta Y ya se va Zambuesa del partido Rubens hoy jugó muy acelerado Deberían llevárselo ya Sus compañeros porque me parece Que la situación no está nada tranquila Fuerte entrada de Benedetto ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue Benedetto! Dos expulsados Y el panorama prácticamente imposible para el América Dos de ataque Dos importantes Dos fundamentales Se le mueven Salió Sobis a buscar la pelota Acá está Jiménez El centro solo ¡Estaba solo! Aquí está Arroyo A buscar la individual A buscar la primera Animar a la gente Y a buscar la falta Y él se tira la primera Se va, se va Arroyo No, se va arriba Se va... No, yo le da Dame ese que tiene el panotazo Balón hacia el frente Llega Zamudio Zamudio pudo haber tenido el empate Pero le pegó muy mal parado Y la tiró afuera Iñaca, velocidad Aceleró y ganó Y Valaria Y Valaria Y Valaria lo tiene Se cayó solo Se cayó solo Se tropezó Ahí está Francesca Que a centro Pelota pasada ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es un atajador! ¡Y el gol! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Que ganaron los Tigres! ¡Ganan los Tigres en la cancha del Estadio Azteca! ¡Uno por cero! ¡Y el gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!